Aquí no hay pausa, ¿eh? ¿o qué? Aquí no, aquí hay que ir a saco. Vamos a hacer todo lo que son. Todo, todo. Ya hemos dicho antes que aquí... 266 gramos. No se escatima y se pone todo. Lo que compras lo pones todo porque... 250 gramos. Muy bien. Ahora es mezclar. Con cuidado. Y aquí es muy importante poner cantidad generosa. Por eso tenemos esta cuchara. Pero tú te quedas, ¿no? Le ponen queso light y azúcar magallón. ¡Ah, perla, ma! ¡Ah, me gusta, me gusta! Ahí está, azúcar. Ahí sí que el azúcar nos cachimar. Pero tú, mira, ¿has visto qué cuchara? La del azúcar. Hay cosas que son evitables y otras no tienen que... Inevitables. ¡Qué, caña! ¡Ah! Bien, bien, bien. Ahora lo probaremos un poquito. Lo tenemos separado. Lo tenemos todo separado. ¿Habría que batir más o qué? Sí. Hay que batir más. Vamos a batir más y le vamos a poner media cuchara más de azúcar. ¡Yepa! Vamos a batir porque ha faltado un poquito de consistencia. Pero, pero, ¿de normal se bate o eso ha sido porque no ha acabado de batirlo bien él? Por debajo se había quedado el líquido. Vale, vale, vale. Pero de normal no. ¿Por qué no lo he hecho bien? Yo la veo no, tío. ¿Que no te bate la batidora? Ya lo sé, tío. Me ha jugado mal a esta cosa. Me ha manchado, tío. ¿Qué te ha dicho, tío? Me ha manchado un tiro. Ya, tío. No me desconcentres. ¡Joder, tío! Estás perdiendo consistencia. Se nos va a lavar manos. Sí, 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 sí. Peligro se nos va a lavar manos. No se está montando bien, ¿eh? Yo creo que esto no va, ¿eh? ¿Tú qué crees? Esto no sube ni por la madre. ¿A mí me ha quedado ajustado? Se lo hace de noche. Cuando se nos monte esto nos queda bien. ¿Qué, caña tú? No se monta eso. Un poco. Lo que pasa es que no se hace. ¿Me está pasando aquí? Se creen, se creen... ¡Se vuelve a montar! Se creen que la van a montar. Y soy el puto amo montando. ¿Qué has dicho, tío? Lo he destrozado. Que he tenido que coger ya el batidor. Ahora sí. Hostia, pues sí que te han entrado aquí. Me aclaro. Esto es otra cosa ya. El paulo es por hecho. Lo digo, ¿eh? Esto es... Lo hemos hecho difícil hoy para que las amas de casa vean el pequeño truco del café cuando no... ¿Qué pasa algo que no nos ha pedido? Que no sé, es este. Ahora hay que empapar los bizcochos de café. Muy bien. Una capa de café y una capa de esto. ¿Lecora al bizcocho? El bizcocho se puede poner, pero no nos gusta y no vamos a poner. ¿No? No, a nosotros no nos gusta. A mí sí. Pues te voy a hacer un poco de coñac, ¿no? Entonces, mientras vamos repartiendo ahí un poco de café para que la masa vaya cogiendo el gusto de tan preciado... ¿Licor? Líquido. Líquido. Vamos a ver si... Capa de café, capa blanca. ¡Hola! Vale, otra capa. Volvemos a arrepentirla un pedazo. ¿Esto está dulce? Sí, sí, sí. ¿Qué crees? ¿Qué? Está cogiendo una conjunción. ¿Lo he visto o no? Es que no lo he enterado. Vete allí, vete allí. Vale, esto se les ha ido de las manos, pero completamente. ¿Qué pasa? Ya has quedado, ¿no? ¿Son tres capas? Tres, sí. Y luego encima lleva algo encima, ¿no? Después de ver un cuir o virutas de chocolate. Ah, lo de encima es para encima, para decorarlo. O como lo quieras decorar, claro. Yo a mí me apetecía hoy con Squick. Luego es hora que dejamos reposar. Esto se pone en la nevera unas tres horitas para que coja el cuerpo. Y va la última capa. Esto es un toque de distinción, ¿eh? Esto que está haciendo ahora Merche. Ah, lo está decorando ya. Claro, esto es terminación ya. Esto ya es culminación. Es que hay que estar ahí, ¿eh? No, hay que estar ahí. Esto ya aquí terminamos. Hola. A mí esto me gusta poner mucho. Sí, ¿no? Lo tenemos, ¿no? ¿Qué? Bueno, vamos a limpiar. Ahora falta limpiar el plato, ¿eh? ¿Has visto, no? Como arqueñano, tú. Hombre. Sí, ha marcado mucho, ha marcado mucho. Hombre, no, ha marcado mucho, no. Es que si no, quedas fatal. Ahora hay que ponerlo a la nevera y dejar reposar tres horitas. Después de cenar, estará ya para comerse. ¿No podemos probarlo ya? No, 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 hay que esperar. ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! Hombre, hombre, hombre. Una para compartir. Ah, ¿para las dos? Una para compartir. Es que esa la quedamos siempre. Luego la tienes que devolver. Bueno, pues luego volvemos y lo probamos. Vale. Bueno, esto yo quiero que lo vea el productor porque, como ves, he limpiado yo todo esto. Que el productor se está quejando mogollón de que si no hago nada, solo hago que beber y todo esto, hombre. ¿Pero qué llevas a la mano? Esto es el último invento que ha hecho. Mira, 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 mira. ¡Qué puta madre! ¡Es un recogenida! Ha quedado contigo, es tremendo, ¿eh? Por favor, un aplauso. ¡Yos habíos! Aquí tenéis el tiramisú, la presentación, ¿está bien? Bien, perfecto. Ahora vamos a profiarlo, lo trasparemos todos y lo valoraremos. También presentado, por miami. Ahí está. A la siguiente temporada está acabado. La cata, ¿no? No, la cata, la cata. Sí, sí. ¡Cata, cata! ¡Cata, cata! ¡Cata, cata, cata! La cata, 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 cata. ¿Qué tengo mucha presión, así? ¿Qué nada? No está ficando. ¿Qué rindar, tío? Ahí va. ¡Uh! 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 ¡Uy, gris! El primer impacto bucal, 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 ha sido impresionante. Las texturas y el aroma. Las texturas cuartel atrás. Muy bueno. Luego el acabado... ¿Qué? ¡Hombre, qué dios, eh! La presentación también aquí. Le voy a poner un 6,98. Nueve y medio, porque si lo dejas todo el día a la nevera, está de 10. ¿Cómo están? Debo. ¡Mmm!